Yo no te quiero perder, tú eres mi linda mujer la que yo hago en la vida por eso mami yo La que yo hago en la vida Por eso, mami, yo no te quiero temer Tú eres mi linda mujer, aquí yo una buena vida Por eso, mami, yo no te quiero temer Tú eres mi linda mujer, aquí yo una buena vida Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video